¡Suscríbete al canal! 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 hasta el momento mish hanniker es el mejor bateador del equipo señores completo este muchacho aquí le dio bien por el centerfield señores allá por los 3 90 79 en la zona de seguridad captura el centerfield le dio bien 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 pero sin suerte suárez aquí ponchado sin tirarles señores retratado pelotero o modelo recta alta se va a tomar café polo y swing buscando y nada los tres bateadores se fueron por la vía del ponche score de ponches aquí para el súper matthew liberator ponchando a los tres bateadores que enfrentó en este in el súper zurdo sensación matthew liberator creo que ha sido el mejor cambio hasta el momento que hemos hecho siendo gerente de boston vamos a ver qué hacemos en la parte baja del tercero wilson contreras con una bola dos strikes recta pegada buen swing aquí de wilson contreras atrás left atrás del center el choca contra el monstruo verde extra base para wilson contreras que estás llegando a segunda con dobletes ustedes que estaban preguntando por él cristian vaquero que ya le estaba mencionando al principio pues subido desde doble a está sacando un batazo por el left y allá choca contra el monstruo verde otro doble señores back to back batazos que van al monstruo verde y el equipo de boston toma el control del partido una por cero excelente swing de vaqueros por la banda contraria ahí lo tienen sensacional lo que hizo vaquero bueno story y el señor vaquero viene anotando la segunda vuelta para boston respondiendo el bate oportuno de story igual que el año pasado con sencillo remorca dor dos por cero gana el equipo de boston no trajo nada en la pelota en este índice que iba lanzando bien pero aquí le han hecho dos al súper derecho de wise tops dylan six no lang gorman bateando saca una línea profunda por el raíz fila tras el raíz fila tras el raíz fila de espalda home play hace la jugada se devuelve historia a primera porque pensaba que iba a picar aquí rolin por tercera de cabeza suárez suárez auto en segunda con el force pónganme la repetición de suárez señores tu kit y de cabeza suárez en tercera sin reponerse a segunda forzado señores grande la de suárez andrew ball swing buscando y nada fautip dice que la tiene ahí wilson contreras porque le topó pero ya tenía dos strike y la retuvo contreras y es oficialmente ponchado aquí el bateador como pueden ver contra la señal a que tiene una pelota porque tuvo contacto ahí bajo ahora en jorge sacarlo incito que lo busque el segunda base lo tiene corriendo tira suscríbete porque ahora jorge acaba de fallar dale like suscríbete al canal servidor swing buscando y nada el cambio de velocidad otro ponche más está sacando aquí una línea que va entre dos el súper jeremy peña a cortar la vaquero reña corre muy bien doblete para peña que eso a mí me dejó loquito que el equipo de houston cambio ayer en peña al equipo de wise ups ahí tienen el cable la línea de jeremy peña y está corriendo en segunda buen momento para que el equipo de wise ups anote su primera vuelta en unidos está sacando un batazo que va al monstruo verde esperando el rebote ya está verdugo espera el rebote choca la tiene buen corte de verdugo pero como quiera el daño está hecho extra base back to back para wise ups eugenio suárez con el guante con el bate ayudando a wise ups remorca la primera vuelta para el equipo de las medias blancas versus el equipo de las medias rojas swing buscando y nada 99 millas por hora y aj pollock no la vio pasar swing buscando y nada y con un poco de daño y respira respira profundo matthew está y en un saldo así que rolin por el medio del terreno aquí viene la otra vuelta para nuestro equipo de boston 3 por 1 el partido remorcando muy bien nuestro compañero cristian vaquero de nuevo lo vuelve a hacer el novato sensación del equipo de washington en vida real aquí está con nosotros conecta ese cable por el medio del terreno ya tiene dos remorcadas con doble y sencillo pero le incito de story bueno para 21 en segunda de vuelta primera doble matanza ponchado aquí leury garcía me confundí vi las carreras y lo puse como el marcador el conteo así que bien ponchado elevado que busca cristian vaquero aquí viene vaquero debajo de la bola y captura se fue el sexto para el equipo de los media blanca sin carreras gorman debers y jorge se fueron en blanco porque no hicieron nada y el súper jock peter son se ha ponchado es una máquina de ponche el super matthew liberator sin hacer nada peña esa historia frisado en el home play en esta ocasión no pudo hacer nada y se poncho sin hacerle swing tremenda la labor del super matthew liberator que ya lleva los 12 ponches como lo vieron en la miniatura y en el título de línea hanniger de línea por todo el monstruo verde le dijo que no descomunar el palo y cuatro por una arriba nuestro equipo de boston gracias a ese láser que salió del bate de mich hanniger que hasta el momento de la temporada ha sido nuestro mejor bateador batiendo fenomenal hanniger le dio con todo miren qué clase de línea un email ahí salió del bate nolan gorman con gente en las esquinas dos aude está sacando línea que pica en el centerfield viene la quinta para boston se fue para tercera story no aguantó en segunda y es puesto out en tercera pero ya el daño está hecho dos carreras más para boston cinco por una gana en el partido en la parte alta del octavo vamos a ver que hace matthew bueno perfe perfe la cabanda matthew señores choca contra la pared a cortar la verdugo se queda en primera porque no corre el super grandal así que hombres en las esquinas y un out al parecer ya está cansado el novato creo que será todo para él en el partido miren qué clase de batazo un poco más elevado y era home run sale nuestro dirigente de boston pidió ya el próximo lanzador una ovación aquí para matthew liberator el joven sensación con show a 12 en 7 innings y un tercio si le anotan aquí carrera pues la que anoten el de tercera o el de primera se anotan los dos son de él vamos a ver aquí saca un rolling que lo detiene el lanzador y va a ser un doble play pintado va a ser 6 todo el mundo por mala suerte aquí de matt barnes señores le metió el guante y no pudo mantener la pelota rolling por donde debers a segunda uno a primera doble matanza y salimos bien aquí señores sólo con una vuelta con tener gente en las esquinas y un out pudimos ayudar ahí el super matthew que se fue con una carrera más permitió dos carreras limpias en 7 innings un tercio poncho a 12 bateadores sensacional lo de super matthew liberator aaron josh conecta el primer hit del partido aquí con hit al center field muy bien para el juez no se va en blanco aquí tienen el swing le dio mal pero encontró el hueco señores mis hanniger de 3-1 en el partido saca rolling 7 inofensivo lo tiene suárez force en segunda josh se acabó nuestra octava entrada sin carreras y nuestro cerrador garret wick lo entra a cerrar el partido está en situación de salvamento le fue mal solamente en una salida servidos para bau solo incito por donde cristo en casas el mismo pisa sin asistencia cayó el out 25 una bola dos strikes para el super jack peterson suscríbete activa la campanita swing buscando y nada recojan señores ha ganado nuestro equipo de boston 5 por 2 victoria a la número 13 de la campaña espero que haya gustado este vídeo si es así no olviden un fuerte like suscríbanse activa la campanita y como siempre digo de este lado despido y y